Hola chicas, bienvenidas un día más al canal, esta semana toca vídeo extra y volvemos a ver tutoriales en este vídeo voy a poneros tres sugerencias de looks de maquillaje con color pero tengamos en cuenta que sigo siendo yo y va a ser todo muy natural en el primer look vamos a hacer un ojo muy sencillo, muy clarito, eso en la parte de arriba vale, entonces estoy empezando con una sombra clarita para igualar todo el párpado y que las sombras se difuminen genial y ahora empezamos a crear la cuenca con una sombra topo, estoy utilizando la paleta de Zoeva, esta de... yo le llamo chocolate blanco, no sé su nombre oficial, siempre me olvido pero la verdad es que tiene unas sombras mate muy bonitas ese y para crear así un look clarito queda genial y ahora con esta de NARS, la de Angle Creative Woman, estoy utilizando el color más clarito para toda la almendra porque tiene un brillito que me encanta, es natural pero que queda con bastante brillo y muy bonito y ahora un poquito para oscurecer, pero ya veis que tampoco mucho porque no quiero marcar demasiado el ojo no puede faltar máscara de pestañas y pasamos al toque de color de este look que va a ser aplicar una máscara azul en la línea inferior de las pestañas la verdad es que en realidad se notaba muchísimo más, yo me dejé de echar por eso y después ahora editando el vídeo he visto que tampoco es que se note muchísimo y ahora con la paleta de Benefit de coloretes voy a utilizar el Hoola para contornear es una paleta que de verdad que merece un montón la pena los Tarracota de Guerlain para difuminarse contorneado y dar un toque de sol al rostro es un tonito mate, es el 01 que es el más clarito que hay para pieles blanquitas, va muy bien, es muy natural y el California va a ser el colorete porque me parece que hace muy bien juego con los ojos y también los labios que ya veis que vamos a aplicar iluminador de color pop churro que bueno no lo saco mucho pero me encanta es que tiene un brillito buenísimo y no nos puede faltar un poquito de delineador en la línea de arriba de las pestañas ahora voy a utilizar este de Nars que lo estaba probando tiene un pincelito muy larguito y la verdad es que se hace muy fácil la línea así muy finita y por último los labios que voy a utilizar este Juicy Shaker de Lancome que da un toque melocotonado en los labios pero muy muy ligerito y ese es el resultado final ya os dije con color pero es como llevar color naturalmente pasamos al segundo look y este va a ser en tonos rosas este ya se nota un poco más, ya veis ahí que es un poco más potente voy a empezar con este Eye Paint de L'Oreal de los unos que han sacado que es como una sombrita en crema muy ligerita y ya veis tonito rosa rosa y ahora con la Naked 3 es la que vamos a utilizar para hacer el resto del ojo un color claro para la cuenca y para difuminar los bordes de la sombra en crema otro un poquito más oscuro también para difuminar y crear un poquito de profundidad ahí un colorcito más amarronado para marcar todavía más la cuenca me gusta mucho esta combinación de la Naked 3 con la sombrita de L'Oreal porque le da un toque más rosado a la Naked 3 que a veces es un poco más tierra a ver, para ser rosa son unas rosas muy ponibles y este le da un toque más especio máscara de pestañas como siempre voy a utilizar dos la básica Maybelline Last Sensational y después la de Aiko volvemos a la Chic Parade para las mejillas contornearnos con Hoola ya veis que me gusta bastante la verdad es que me gusta más el color que tiene el Hoola en la paleta de esta que el otro y deberían de ser iguales y para balancear el Hoola Lite que aunque ahí parezca súper blancucho da un tonito muy bonito en las mejillas pero sí, si sois blanquitas de rostro porque es muy muy clarito colorete Nars Deep Throat que también es un rosado precioso muy natural si no os gustan las mejillas rosadas que yo antes subía pues es muy para vosotras también como no iluminador Soft and Gentle de MAC tenía que aparecer en alguno de los looks y por último el delineador también de Aiko este me gusta más para hacer líneas más marcadas y más pronunciadas ya veis que tiene un negro más negro y que va a quedar la línea más gordita y por último en los labios voy a aplicar este labial de Débora de los líquidos ya sabéis que lo recomiendo un montón es el tono número 05 y lo preferí así con un toque lila para que no fuese todo demasiado rosa y este es el resultado final del look número 2 la verdad este sí que ha sido de los que me ha gustado mucho y eso que no soy muy de rosas y tercer look y este va dedicado a productos líquidos o en crema también con color como veis pero todo es eso en crema empezamos con una base para el ojo esta en color carne así de Make Up For Ever por encima aplicamos esta sombra de Kiko que es una sombra en crema que es purpurina pura y dura no tiene más pero queda buenísima ya sabéis que el brillo no me asusta y para delinear voy a utilizar esta sombrita de Color Pop en un tono azulado Color Pop aquí lo he considerado producto en crema líquido semisólido entonces creo que no me he saltado la norma y la verdad es que me apetecía muchísimo hacer así delineado en azul porque me gusta mucho aunque no lo suelo poner máscaras de pestañas también dos Maybelline Glass Sensational es el denominador común en todos los looks tengo que ponerme a probar otros que la verdad tener tengo para probar y como tenía que ser líquido para las mejillas voy a utilizar este Lip Pan Chic de Guerlain en un tono rosadito que ya veis ahí que me estoy pintando las rayitas de indio pero eso difumina enseguida y va a quedar un tono muy natural que al llevar así el ojo con el delineado en azul y tanto color la verdad lo prefiero que no se me marque mucho la mejilla para broncear el bronce el no bronce bronce de Perricone MD que también es líquido que me gusta un montón os contaré más más adelante pero es muy bonito y para iluminar el Nars Hot Sun versión líquida por supuesto que también deja un brillito muy natural muy efecto mojado sin brilli brilli y para los labios esta es la primera opción vamos a aplicar también el Lip Pan Chic Team de Guerlain por si no os apetece llevar el labio muy muy marcado con este look ya hemos puesto un delineado azul así que ya es bastante potentilla pero para los que queráis llevar también el color en el labio un labial líquido de Urban Decay este es de los nuevos Vice y es un tono rosadito también bonito para ser rosa mirad que a mí yo no lo he ido rosa pero bueno y este es el resultado final aquí están los tres looks espero que os hayan gustado y ya sabéis suscribiros nos vemos el domingo y que tengáis un muy feliz día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!